La sangre Cumbia A ver como dice El lito Ahí en la plaza Que rebocaba en la basura Rebocaba en la basura El le grito Ahí en la plaza Que rebocaba en la basura Todo el día Y al le grito Le duele la sangre Al le grito Le duele la sangre Y la señora En el quiosquito Aquí pelaba a la vecina Con tendencia a ser Y la señora En el quiosquito Aquí pelaba a la vecina Con tendencia a ser Y al le grito Le duele la sangre Al le grito Le duele la sangre Y al le grito Le duele la sangre ¡Raza! ¡Ay, cómo toca la saxofónica! Déjalo yo a ver Que esta noche Me quedo contigo Al florecer Que esta noche No tengo más ojos Si mira distinto Y la vida Y la vida se vuelve canción Abre tus ojos Y que se abra la puerta Abre tus ojos Y va a caer De abrirse el cielo Y va a caer De abrirse el cielo Y va a caer De abrirse el cielo Y la puerta se vuelve a brillar Y la puerta se vuelve a abrir Y la puerta se vuelve a abrir Y la puerta se vuelve a abrir ¡Vángale, bechita! Y el señorito De la piscina Enamorado de su jefe Lo miraba todo el día Que sin remedio Él fue a tragarse Y fue abusado Por robarse las monedas de la Y al negrito Le duele la sangre Al negrito Le duele Al negrito Le duele la sangre Al negrito Le duele Y usted persona Que anda allá afuera Y que aprendió a discriminar Es de la cura Pero vea No sea duro Si va a pesarse Hay que su alma Sea buena Hay que su alma Y al negrito Le duele la sangre Al negrito Le duele Al negrito Le duele la sangre Al negrito Le duele ¡Siega! Déjalo llover Que esta noche Me quedo contigo Al no florecer Que esta noche No tengo más ojo Si, mírate tinto Y la vida Se vuelve canción Y va a caer Y va a caer Y abrirse el cielo Y va a caer Y abrirse el cielo Y va a caer Y las puertas Se vuelven a abrir Y las puertas Se vuelven a abrir Muchas gracias chiquillos Un placer y que se cumplan todos sus sueños Todas sus esperanzas, que lo logren